Música Buenas tardes familia del fútbol, hoy les hablo desde Memorial Park nuevamente en Pasadena, California, en medio de un clima delicioso. Hoy, declaro oficialmente que Colombia va a ser el campeón del mundo en la Copa de Rusia 2018. Estoy convencido de que ya es hora de subir la vara de nuestras aspiraciones futbolísticas. Nadie se atreve a aspirar a la Copa Mundo y lo máximo que oímos son los refritos de nuestros mediocres comentaristas deportivos que aspiran a mejorar lo hecho en Brasil 2014. Si en Brasil, Uruguay o Argentina alguien saliera con esta aspiración, inmediatamente sería bucheado, ejecutado y expulsado del país. Ellos van al Mundial por la Copa. A los colombianos nos asusta aspirar a lo que nos merecemos, y eso no puede ser. Desde que tengo uso de razón y memoria del fútbol, he visto cómo Colombia ha progresado mucho. Mis primeros recuerdos de la selección Colombia son del equipo olímpico de 1972 en Alemania. Fuimos con mucha expectativa, pero llegamos con el rabo entre las piernas, ganándole únicamente a la mediocre y regular selección de gana. En 1973, en la eliminatoria para el Mundial de Alemania, tuvimos buena participación y le empatamos a Uruguay en Montevideo con un golazo de Wellington Ortiz. Terminamos invictos la eliminatoria, pero no fuimos al Mundial. Estos pequeños logros eran celebrados con orgullo en Colombia. No habíamos visto nada desde el famoso 4-4 con Rusia en Chile 62. Seguíamos mejorando lentamente, pero sin pausa. En 1975, Colombia es subcampeón de la Copa América y Perú se llevó el título en un tercer partido disputado en Caracas. Las cosas se ponían interesantes. Figuras como Wellington Ortiz, Alejandro Brandt y otros que son de la misma talla de nuestras actuales figuras, que no tuvieron la oportunidad de brillar afuera de Colombia por diversas razones. En los 80 siguió el ascenso internacional. El nacional, entre otras cosas, ganó la Copa Libertadores de América. Pero recordemos los logros de la Selección Colombia en todas sus categorías. La recordada Selección Sub-19, dirigida por Alfonso Marrauquín, hizo historia en el Torneo Juvenil de Paraguay, con figuras de la talla de John Edison Castaño, John Jairo Trelles y, aunque no lo crean, James Rodríguez Papá. La década de los 90 produce nuestra primera gran generación de talla mundial, lamentablemente, pésimamente dirigida por la dupla de Maturana y Bolillo Gómez. Esta explosión del fútbol colombiano, con una generación nunca antes vista, con figuras que nos hicieron sentir orgullosos en todas las latitudes del mundo, no alcanzaron las metas que hubieran podido por la mala dirección de parte de Maturana y Bolillo Gómez. Insisto, era una rosca que le hizo mucho daño al país, que estaba dominado entonces por la mafia de Medellín y de Cali. Figuras como Asprilla, Valenciano, el Tren Valencia, Freddy Rincón, Oscar Córdoba, el Patrón Bermúdez, el Chicho Serna, desplegaron su juego por el mundo, llenándonos de orgullo. Ni qué decir del Pío Valderrama, ícono inmortal del fútbol colombiano de todos los tiempos. Desaciertos de los directivos nos hacen tomar una pausa y duramos 16 años sin ir a un mundial. Finalmente se acertó en la escogencia del director técnico con el profesor Néstor Peckerman, quien ha ido a varios mundiales y fue campeón juvenil con Argentina en la categoría del mundial juvenil. Él sabe lo que hace y ha tenido el privilegio de dirigir la generación dorada del fútbol colombiano, dirigida por James Rodríguez y Falcao García, con tipos como Daniel Ospina, Fabra, quien lastimosamente se va a perder el mundial por la lesión que tuvo ayer y que nos llenan de orgullo en el fútbol internacional. Hemos goleado a Argentina en su casa, le hemos ganado a Brasil, le ganamos a Francia en París, no hay equipo de América Latina que no haya perdido con Colombia. Grandes equipos se han visto en aprietos con nosotros. James Rodríguez ha sido el goleador de la Copa Mundo en Brasil y nuestro equipo se destaca cada vez que pisa la cancha. Si en Brasil no avanzamos más, no fue por falta de categoría, sino porque en el fútbol no siempre se gana y era el local Brasil. Le jugamos de tú a tú a todos los equipos que enfrentamos, sin ninguna vergüenza. Por eso hoy dejo de lado la pena y el complejo de inferioridad. Soy hincha de Colombia y vamos por la Copa de Campeones del Mundo en el 2018. En otros tiempos esta aspiración era un sueño imposible. La corrupción reinaba en la FIFA, que acomodaba siempre a los mismos equipos, como recientemente lo reveló Michel Platini. Hoy la FIFA tiene un liderazgo nuevo. La urgencia de demostrar renovación y transparencia hace que sea bienvenido un campeón del mundo no tradicional. Colombia cumple con eso. Equipos como Rusia, que es el anfitrión, México y Colombia, al lado de algún equipo asiático o africano como Nigeria, pueden sorprender. Herramientas como el polémico VAR, VAR, ayudarán a mantener la transferencia y esto aumenta las posibilidades de nuevos aspirantes a la disputa del título. Estos factores hacen que tengamos una Copa Mundo diferente y esto nos da claras posibilidades de ganar el Mundial de Fútbol. ¡Viva Colombia! Con orgullo digo, ¡Viva Colombia! ¡Colombia campeón! Nos llevaremos la Copa y traeremos un nuevo título a Suramérica. Segundo, que se gane un suramericano en tierras europeas para acabar con el mito que sentó Brasil hace ya muchos años. En cinco días empieza la justa y estamos haciendo seguimiento a todos los partidos de esta Copa. Estén atentos a mis videos y suscríbanse a mi canal de YouTube oprimiendo el letrero rojo que dice Suscríbanse y la campanita gris para que les lleguen las notificaciones. Estaremos en contacto permanente y próximamente les recuerdo que Colombia nos traerá muchas alegrías. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!